¡Ahora sí! ¡Llegó el turno de bailar! ¡Que estamos aquí en Caramba, latín, pico! ¡Ocotello! ¡Saboroscura por ahí! ¡Vamos a celebrar! ¡Estamos en el mejor lugar para la salsa en todo el Coro Norte y todo Lima! ¡Dice! Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene quien amar, pa' que lo quiera Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene quien amar, pa' que lo quiera Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene quien amar y esta soledad me está consumiendo Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene quien amar y esta soledad me está consumiendo ¡Ahí! ¡Caramba, latín, pico! ¡Saboroscura! Te regalo el corazón, el corazón Te voy a regalar el corazón Espero que no te olvides de mi muleta cuando te lo de yo te lo doy Te regalo el corazón, el corazón Siempre sufre a este corazón, pero si tú te lo llevas ven y quítale ese dolor Te regalo el corazón, el corazón Que no va a partir y en paz el corazón Después de todo lo que he luchado y se enamorando Ahora se va conmigo Te regalo el corazón, el corazón No, no, que no se va conmigo, yo mejor te lo doy Y mejor que me creen con otro corazón Claro que sea uno mejor Te regalo el corazón, el corazón Vamos pa'l banco Para que escuchen los salseros de corazón ¡Caramba! ¡Otra vez! ¡Saboroscura! ¡Otra vez! ¡Saboroscura! ¡Este mando! ¡Dicenlo ahí! ¡Saboroscura! ¡De la pura! ¡Como es! Te regalo el corazón, el corazón Yo te regalo y te regalo en ese corazón Una vez si tú dices que tú quieres Tete corazón, estás ahí Llévatelo, pero cuídalo Te regalo el corazón, el corazón Ese corazón intenso Y a veces es un poco intenso Pero llévatelo Te regalo el corazón, el corazón No, no, y no te vayas a olvidar De que ese corazón También sigue este vacío Te regalo el corazón, el corazón Yo te regalo el corazón Yo te regalo el corazón Solo uno, no dos Te regalo el corazón, el corazón ¡Chimpú! Pa' que sientas con los latidos El corazón divado Ahí ¡Otra vez! ¡Ganata como es! ¡Saboroscura! ¡Digo otra vez! ¡Saboroscura! Cantaremos como amas Te regalo el corazón Le regalo el corazón, 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 corazón Oiga, llévatelo, cuídalo Le regalo el corazón, el corazón Bájame ese tu bajito que esto aquí ya se acabó Dímelo, Peter Claro que sí se cita, seguimos Seguimos, seguimos en la reta musical aquí en Caramba